hola amigos como están bienvenidos al canal hoy les traigo un vídeo mini tutorial con algunos tips con respecto al tema de configuración de la pc para poder lograr las mejores fps y la mejor calidad en juego en este caso vamos a trabajar en base al fortnite pero la configuración si la dejan en global van a quedar muy conformes y van a poder jugar a todos los juegos en las mejores opciones por empezar es exclusivamente para la gente que tiene tarjeta gráfica nvidia en mi caso es una 1050 ti si este gtx mejor dicho así que nada para los de amd lo va a ser un próximo vídeo si este mismo vídeo es apoyado haremos para la gente que tiene amd bien nos comencemos punto 1 vamos a configurar el panel de control de nvidia clic derecho panel de control de nvidia esperamos que cargue bien en la parte de configuración 3d arriba a la izquierda en el primer renglón dice ajustar la configuración de imagen si en este caso vamos a colocar la del medio que dice utilice la configuración avanzada de imagen 3d si creo que por este defecto viene abajo no me acuerdo bien en fin la del medio que dice utilice la configuración avanzada de imagen 3d le damos a aplicar en la parte de derecha abajo bien primer paso segundo renglón controlar la configuración perdón controlar la configuración 3d en este caso vamos a la pestaña de configuración global así que es la primera vayan viendo vayan mirando se lo voy a dejar así despacio cualquier cosita pausa en el vídeo todas estas opciones que ustedes ven acá que yo coloque me ha dado excelentes resultados para cambiar algo clic izquierdo y marcan la casilla que corresponde si esto es exclusivamente para que los juegos anden en su mejor fps es posible en su mejor como que se dice el rendimiento no sería la palabra su mejor rendimiento y que la pc no se esfuerce y no por ejemplo se cierren aplicaciones o a veces pasa que estás viendo un vídeo y quieres jugar y entonces se te traba todo el juego si bueno una vez que le dan tal cual está aquí le dan aplicar y listo bien como hicimos anteriormente para el forno y para el forno y les recomiendo cambiar la resolución si en este caso no va a aparecer aquí determinada la van a tener que crear y entonces vienen a la parte donde dice personalizar bueno en este momento no me dejan no sé por qué tenemos creo que hay que entonces yo la que cree es esta la que dice en 1656 por 1080 si es una resolución que hace que el juego estén directamente estirado que sea una pantalla estirada como se hacía anteriormente entonces lo que van a hacer es en la parte que dice personalizar clic izquierdo y aquí si dice crear resolución personalizada no le dan clic en donde dice píxeles horizontales marcan 1650 por mil 1656 y la línea vertical 1080 le dan prueba si le aparecerá un cartel si están de acuerdo y le ponen si una vez que hagan eso le va a aparecer en este listado lo marcan y le dan aplicar y listo el panel con la envidia es todo es todo luego aquí colocan por ciento temp abreviado que es lo de temporal por ciento le va a aparecer esta carpeta que es la que se guardan se guardan archivos temporales de todo lo que estamos usando en la pc son archivos que a futuro se borran automáticamente pero a veces quedan acá en esta carpeta y no es recomendable dejarlo aquí ponen control y marcan todo y le dan a borrar en algunos casos no le va a dejar borrar ciertas carpetas porque son prioridad de la pc que no se deben borrar si si se les borra todo ningún problema porque no tienen en esta carpeta cosas esenciales perfecto después abre fortnite si yo ya tengo abierto para dejar más rápido el video en la parte de ajustes siempre tiene que estar en pantalla completa en ventana porque porque esto me permite a mí y a ustedes minimizar el juego sin que haya ningún dominante con la pc porque si lo dejan en pantalla completa cada vez que cierren o abran el juego va a haber interferencia y la pc se va a tildar entonces les recomiendo y acá automáticamente le va a aparecer 1656x1080 si no les aparece lo eligen bien en la parte de límite de frecuencia de imágenes déjenlo ilimitado si ustedes limitan si si dejan una cierta cantidad de pps no hay problema lo pueden hacer si no hay ningún problema lo van a hacer van a dejar por ejemplo a 120 todo el tiempo no hay ningún problema pero lo que pasa es que van a estar limitando a la pc le van a estar diciendo que se quede en 120 por más que su pc sea gama media baja gama media alta les recomiendo que lo dejen ilimitado para no limitar a la eh computadora lo voy a aplicar después distancia de visión generalmente es entre lejano y épico si esto es para que cargue las texturas de lejos obviamente yo generalmente juego más eh más cerca de la gente no tiro tantos tiros con con sniper entonces dejo lejano ni mucho ni poco sombras siempre en cualquier juego sea cual sea no eso está más que claro anti-alasing y el resto de los componentes y el resto de las especificaciones yo generalmente las uso en bajo si a ustedes son las personas que les gusta eh que el personaje no se vea cuadrado o que no se vean esos pequeños puntos blancos hojas de serrucho como quien les dice eh para eso cambian el anti-aliasing en alto o en épico si y automáticamente se le van a ir si va a ver más suave el personaje la textura es lo mismo si creo que se llega a ver bien pero hay gente que no le gusta esos este dientes de serrucho no hay ningún problema obviamente no va a ser lo mismo que el pps que si lo dejan en no no? automáticamente va a cambiar pero siempre estamos entre los 120 130 140 dependiendo de la escena que esté el juego si absolutamente eso es una de las configuraciones que a mi me ha resultado muy bien a lo largo de yo llevo en un pc ya más de 6 meses un poco más y es una de las mejores configuraciones que me ha tocado después cada uno le puede ir agregando cosas que vaya viendo en otros videos este y si es así si me faltó algo me lo dejan en los comentarios y lo estaré haciendo para el próximo video chicos gracias a todos por ver el video no se olviden de dejar un like se agradece y ayuda muchísimo en la tienda de bornei código código este cabe 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 ah ah